No quiero seguir sentado, no me quiero envolir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, mi buena madre a tomar Yo quiero ser besa, hasta que duele la cabeza No me importaría, vivir en pieza todo el día Toda la semana, hasta la cierre de batalla Cantando con mis amigos, no voy a parar la plaza Que le sirva nuestra chela, que esta noche nos separa Que lo juega madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, mi buena madre a tomar Yo quiero ser besa, hasta que duele la cabeza Yo quiero ser besa, hasta que duele la cabeza